La oficina regional de la institución ubicada en Pérez Celedón está trabajando ya en la campaña de Aguinaldo, derecho que tienen los trabajadores y se cancela del 1 al 20 de diciembre. Pexi García, jefe regional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dijo que se hicieron recordatorios para que los patronos se prepararan para el proceso que hará en este mes. ¿Cómo calcular el Aguinaldo? Es importante. Se suman los salarios que la persona ha recibido desde el 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre, o sea, al día de hoy, y se divide entre 12. Este salario se toma en cuenta también salarios ordinarios y extraordinarios, todo lo que haya recibido el trabajador por concepto de salario. En caso de que a un trabajador no se le pague el Aguinaldo a la fecha 20 de diciembre, tiene que denunciarlo al Ministerio para que el cuerpo de inspectores le prevenga al patrono para que haga el pago en forma inmediata. También, al igual que el año pasado, para este 2015, las oficinas estarán abiertas hasta el 31 de diciembre, con el objetivo de atender a todos los usuarios que tengan alguna queja o molestia. Sumado a ello, el 15 de diciembre tendrán un tordo informativo en el Parque Generaleño. El Aguinaldo es un derecho que toda persona trabajadora que debe ser pagado por los patronos dentro de los primeros 20 días de diciembre. Bien, nosotros como Ministerio de Trabajo, en esta oficina regional, se va a abrir la oficina de Pérez Celedón durante todo el mes de diciembre, que es importante atendiendo específicamente casos de Aguinaldo, así como el 15 de diciembre, en el Parque de Pérez Celedón, de 7 a 3 de la tarde, se va a llevar a cabo una campaña de Aguinaldo, donde estarán funcionarios de esta oficina, brindando información, calculando cuánto le corresponde al trabajador. En general, todo lo que tenga que ver con Aguinaldo, sí insto a la población en general trabajadora, que denuncie al patrono que no le ha cancelado el Aguinaldo, porque es un derecho que le asiste al trabajador. La funcionaria hizo un llamado a la población, para que denuncien si no se les cancela este derecho. De hecho, a todos los patronos se les advierte que deben de realizar el pago del Aguinaldo, sin embargo, este año vamos a ir un poco más allá, o sea, ya del 20 de diciembre en adelante, vamos a empezar a corroborar que el patrono haya cancelado el Aguinaldo, un cuerpo de inspectores estará visitando los centros de trabajo y corroborando, y en el caso de que no se dé, pues inmediatamente se previene, para que en el plazo de 24 horas el patrono cancele lo correspondiente. El año pasado el ministerio en la zona sur recibió 52 denuncias de trabajadores por el no pago del Aguinaldo, y se sentenciaron a ocho patronos por no cancelarlo.